Lo que nos gusta a un youtuber crear hype Uy, 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 hiperventila ¿Cómo tenemos preparado lo de la cocinita para dárselo a Martina? Te lo puedo Papi, ¿vienes aquí a oírlo con nosotros? ¡Madre mía! Probablemente el sábado abramos un... Martina, eres cumpleañera, felicidades ¡Sí! ¿Aquí tú? Sí, sí ¿Cómo se llama este? Muy bien, bonbon ¿Qué has hecho platillas? Bueno, ya mejor dicho, buenas tardes Porque son las tres menos cuarto de la tarde Ay, no he abierto antes el vlog Porque hemos estado... Bueno, he estado haciendo Jonathan ha estado trabajando Y yo he estado haciendo cosas en Madrid Que, de verdad, dentro de muy pronto espero contaros Porque tengo muchísimas ganas Se aveciran cosas súper chulas y súper guays Para el próximo 2018 Con muchas ganas de contaros todo, de verdad Lo que nos gusta a un youtuber crear hype Pero de verdad que no os puedo contar nada Y bueno, aquí está Marty Que bueno, mirad que pelitos de loca Que entre el cole y todo Que ha llevado al cole la mochila del Sayana Y bueno, está comiendo Que acabamos de llegar Le acabo de quitar la ropa Pollito con patatas, ¿verdad? Y mi madre y Mía está ahí A ver si... Si puede quitarle algo a su hermana Mía ¿Quieres un cachito de pollo, cariño? ¿Le damos un cachito de pollo? Uy, uy, uy Que hiperventila Uy, ay Aquí Ay, mi niña Pues eso, lo he dicho Que esta mañana estaba haciendo muchas cosas Y no podía grabarlos Porque la verdad Era todo así como muy aburrido Así que... Pues eso Estoy muy contenta Estoy muy feliz Luego también me he puesto a hacer Cosas del cumple de Marty Os voy a enseñar un adelanto Os voy a enseñar un adelanto de la cocinita Pero tengo un serio problema, ¿vale? Y es que Colocando los muebles Esta mañana porque me he vuelto loca, ¿vale? Mirad He puesto este mueble aquí Que es a donde tendremos los juguetes de Martina Porque si no, no me cabe la cocinita He intentado poner esta cama hacia acá Pero claro, si no No se abre la puerta Y lo primero que te encuentras al abrir la puerta es la cama He intentado cambiar los muebles Esto Si lo he hecho hacia acá Se ve el contrachapado de atrás y queda súper feo Esto no sé a dónde meterlo Porque no me cabe dentro del armario Uff Y está bueno Pues esto no lo quiero cambiar de aquí Porque su zona de libros Donde más luz entra Y no sé Me parece que queda ahí súper bien En ese rincón Mirad ya ¿Cómo tenemos preparado lo de la cocinita para darse la Martina? Os voy a enseñar la cocinita porque es una súper sorpresa Y no quiero... No sé, eso lo tendréis que ver en el vídeo Que supongo que subiré o el lunes o el miércoles de la semana que viene Que será el cumpleaños de Martina A donde se la daremos Pero es que ha quedado ya tan bonita Hemos grabado todo el proceso para que lo podáis ver Por si lo queréis hacer con vuestros hijos Daros ideas Lo que no sé es que ahora cuando venga Jonathan Le tendré que decir Que meta la cocinita en la habitación de estudio Para que por si Martina entre en su habitación a jugar O... También tenemos ahí su ropa y esas cosas Pues que no lo vea Es que estoy tan contenta hoy Que también me he liado pues eso A preparar lo del cumple de Marti También porque... O sea, hoy los niños de noviembre Pues lo vamos a celebrar juntos hoy La verdad es que estoy súper contenta por ella Y está un poco liada con eso Hablando con las mamis También preparando lo del sábado Que vienen nuestros amigos, nuestra familia También lo celebraremos aquí de forma más íntima Y nada, también nos han llegado unos paquetitos Que he abierto uno Pero... Pero se lo han dejado a mi vecina Pues eso, que se lo han dejado a mi vecina Que a la pobre cuando yo no estoy en casa Se los dejan a ella Y tengo muchas ganas de abrir Porque creo que son cosas para el cumple A ver, a ver, a ver, a ver Este sé que es del cumple Porque lo he abierto así por un poco de encima Y creo... Creo que es... Este es lo que es Este es mi cumple ¿Ves? O sea, lo he visto por encima Pero en realidad no se ve lo que es ¡Uy, qué chulo, Marti! ¡Preti! Y creo que en esta ocasión nos ha mandado El del tercer cumpleaños A ver, sus redes sociales A donde la podéis contactar Perdonad mis uñas Que las llevo os rosas ¡Un unicornio! ¿Qué es Martina? ¿Qué es? Es un unicornio ¿Un unicornio? Sí ¿Y te gusta? Sí ¿Mucho? Sí Sí Madre mía, papá Ha venido papá de trabajar Mira 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 qué chula, Martín Martina tres ¡Ah! La misma chica que nos envió por Martina De dos años Nos ha vuelto a enviar pero por tres Mira, mira este ¿Qué más? Ah, mira, nos ha mandado una Exactamente igual para Mía Con un unicornio que pone Mía ¡Qué guay, qué chulo! ¿Y qué haces a Martina? ¡Es un palito! ¡Madre mía, una palita! Es tuyo ¿Es tuyo? Sí ¿Te lo vas a poner para celebrar tu cumple? Mira por aquí Y bueno, pues muchísimas gracias a la chica de Lazos Preti Que siempre tiene estos detallitos por el cumple de Martina Y me ha encantado, la verdad Encima unicornios que ya sabéis que a Martina le flipan Yo creo que es la tendencia de los cumpleaños de ahora mismo Porque yo creo que todas las niñas están con los unicornios Papi, ¿vienes aquí a abrirlo con nosotros? Mira, quiero otra ¡Uuuh! Una caja Ya solo por la caja sé que es feliz, a lo bonito Porque siempre tiene un pacallín tan bonito y tan, no sé, tan precioso ¡Feliz cumpleaños, Martina! ¡Feliz cumpleaños para que no te vayas con tus cocinitas! Con las cocinitas, qué pesado ¡Guau! ¡Papá! ¡Todo para papá! ¡Madre mía! Oye, eso lo vamos a llevar para tus compañeros Con la bolsa Bueno Mirad qué pacallín tan precioso Pone Martina cumple tres También con la temática de los unicornios Y te vienen chuches dentro ¡Muy bonito! Y nos han enviado muchas cajitas de estas en las que te vienen dulces Luego nos han enviado pomperos También pone Martina cumple tres En color azul Y en color rosa La verdad es que está chulísimo Y luego nos han enviado también chocolatinas Que es que las chocolatinas me flipan, eh O sea, estoy flipando con lo bonito que es Y pone también Martina cumple tres Y son chocolatinas Es que estoy flipando, de verdad O sea, me parece precioso ¡Qué guay, eh Martina! Para la fiesta que vamos a hacer el sábado ¡Madre mía! Os voy a dejar el contacto en la cajita de información Darle muchísimas gracias al equipo de Dios de lo Bonito Que ha sido tan bonito Y tan chulo para un cumpleaños Me parece genial Bueno, pues en la página web de Dios de lo Bonito Tienen cosas tan chulas, tan bonitas, tan originales Que tenéis que pasar por allí, de verdad Porque esto para un cumpleaños es que es tan mono Yo obviamente me voy a quedar uno de estos Es un tarrito A lo mejor no sé si lo vaciaré o qué Es que es tan mono Me encanta, me encanta Está súper sexy con el sujetador así Muchas gracias Pero no es un sujetador, es una camiseta lencera Es un sujetador Nooo Y voy a decir Que se me ha camiseta Porón, po, 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 pero, 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 no, tú el rosa o tú el azul, da igual ¿Dónde vamos, Marti? ¡Porque le voy a la... ¿Porque de quién es el cumpleaños? Minerva ¿De Minerva? ¿De quién más? De la matina ¿De la matina? Es que es mi púquer Y de Alfonso Y es mi púquer Porque me he ocurrido Que son mis púquer En mi cocinita Buena cocinita, ¿eh? Minerva, que es otra niña que lo celebra hoy Que mañana es su cumpleaños El día 17 y el de Martínez el 18 O sea que se llevan un día Deja que su madre A ver si es que nos cruzamos el día del paritorio Por ahí, en los pasillos Pues seguramente ¿Eso vas a cumplir? El sábado Ya no te queda nada, dos días Ya mañana Y cuando te despiertes al día siguiente Y llegamos tarde al cumpleaños de Martínez Y llegamos justo tarde al cumpleaños de Martínez Uy, perdona cariño Sí, el día de tu cumpleaños te damos la cocinita La cocinita Sí, y oye Martínez, cuando tengas tu cocinita Nos vas a hacer unos tés, unos cafés y esas cosas ¿Nos vas a dar de comer? ¿Nos vas a preparar la comidita? Y yo me acuerdo con un helado Y hace nada, aunque no lo creáis Hace como cosa de 10 minutos estaba llorando Porque la estaba peinando Y la estaba vistiendo y no quería Ya, bombo Mira la manera de correr Está haciendo el bobi Nuestra niña se nos hace mayor Se nos hace muy mayor Se nos hace una mujer ¿Qué te parece? Mira Pues yo tengo un sentimiento agridulce Que no, mujer Siento que el tiempo pasa súper deprisa Y bueno, ya Sin embargo Yo hace 3 años lo veo como lejos Y yo sin embargo Mía se me ha pasado volado O sea Es que no sé O sea, ha sido así Lo de mía Es que los días Sí que es verdad que el segundo se pasa El doble de rápido que el primero Los días son muy cortos Y no sé Tengo esa cosilla según el niño de decir Jo, mi niña con lo bonita que está Con lo graciosa que Con lo dulce que es Uff, está creciendo a tan límite Que va a llegar a la adolescencia Jo Y eso me preocupa Sí, dentro de 13 años No, no, de 10 Supongo Sí Eso me preocupa Y no, no quiero que llegue Me gusta tal y como es ahora mismo Nada, y seguro cuando sea un poquito mayor Tú me gustas tal y como Sí, cada etapa es bonita Cada etapa es diferente Y tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Claro Pero no sé Yo la dejaba así para siempre Estoy segura que más que una madre Se siente identificada con mis palabras Sí, no todas, claro No te jodas Yolatan no A Yolatan le gusta a los niños Más grandecitos Y está deseando que crezca un poco más Pues para poder integrar tu alma con ella Claro, igual que mía Y ahí va mía Camufladilla Uy Pero no te quejes ¿Qué te pasa ahora? Gordi Probablemente el sábado ¿Qué pasará el sábado? Aparte de que es el cumpleaños de Martina Que juega el Madrid contra el Atlético Ah, eso no me importa ¿Qué hemos pasado el sábado? Probablemente el sábado Abramos un canal nuevo Así que estaros atentos Ya os iremos comentando Tanto por redes sociales Como por aquí De qué tratará el canal ¿Cómo será? ¿Cuál será? Sí, ¿no? Te voy a matar Nada, que ya os iremos comentando Pero la verdad es que Yo por lo menos estoy muy ilusionada Con el nuevo canal Lo voy a coger con muchas ganas Creo yo A Papi le va a gustar más Ese canal que el mío Sí No sé Tendremos que verlo El nuestro Venga, Marti Venga, Marti Venga, lo que llevas, eh Gracias Gracias Sí Ah, la cariño Vale Vale Perfecto Aquí, por aquí, por aquí, Marti Espera, espera Que te quito la chaquita Pásatelo muy bien, eh Con tus amiguitos Vale ¿Y tu canal? Ahora viene Martina, eres cumpleañera Felicidades Sí ¿Va que sí? Sí, sí Tomorrow But it will still be fair No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore No, I just wanna say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make it hit and run Till we fall Till we fall They can't pull up forever So just say hello Yeah, we'll be going all night 9 to 5 9 to 5 We're all in the hustle We wanna get away Yeah, we'll be going all night Yeah, we'll be going all night Another day of bags Steal and borrow And that is safe to say No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore Well, I just wanna say hello And do whatever I like Mira, esto es lo que pasa Cuando el pintacaras le hace casa Martina Es que quería todos los colores, ¿sabes? Madre mía No se hubiera instalado Smash ¡Animale! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡A ver! ¿Qué es Marti? Marti, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Hola! Lo que tú querías. ¿Te ha gustado, mamón? Marta y el 8, ¿eh? ¡Mamón! Martín, ¿ha soplado? ¿Ha soplado todas, eh? Y ya hemos llegado del cumple, ¿verdad, Marti? Y hay que borrarse la carita. ¿Con eso? Sí, con las toallitas. ¡Oh, no! ¿Pemea? Mira que bien huelen. ¿A que sí? Fue la fresa. Fue la fresa, porque son las toallitas de maquillante de mamá. Eh, no. Sí. ¿De quiénes son? Para hacer maquillaje es que me he pintado los ojos. Te lo has pintado, ¿verdad? Me he pintado los ojos. Me he pintado los ojos. ¿Te has hecho a pintar los ojos? Ven aquí ando. ¿Y te lo has pasado bien en el parque de bolas, Marti? ¿Por tu cumple? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué has estado con tus amiguitos? ¿Verdad? Te lo has pasado muy bien. Bueno, como os dije que hoy os iba a contar la otra historia. Os la voy a contar. Mientras que Martina llora porque la están desmaquillando. Viene hacia aquí. No me va a dejar contarla. Martina, ven. Mira la casita de Marcia y el oso, ven. Ya se lo ha pasado. Que eso. El caso es que Martina siempre... Bueno, hubo un momento ahora ya no tanto, es verdad. Pero hubo una época en la que le dio mucho por decir que... Que mientras estaba jugando... Que a sus muñecos uno le llamaba Carla, otro le llamaba Mateo. Jugaba con Carla y Mateo. O siempre cosas así, ¿no? Entonces nosotros a Carla la conocemos desde que es una compañera del colegio. Y Mateo intuíamos que, pues lo mismo, ¿no? Cuando un día tiene una mini tutoría esta... Sin ser una tutoría... Tamara con la profesora. Y la profesora le pregunta a Tamara... Que... Que quién es Mateo. Te habla muchísimo en clase de él. Y nosotros nos quedamos... Buah, pensábamos que... Era de clase. Total. Que Martina ve fantasma. Martina ve el niño poseído de esta casa... Que se llama Mateo. Y está aquí. A mi lado. Martina. Marti. ¿Cómo se llama este? Mateo. Muy bien, bombón. No, bueno. Es que alguien... Alguien tendrá en el cole que se llame... Algún amigo o el hermanito de alguien del recreo. Se llamará Mateo y ya está. Pero nos quedamos un poco impactados, la verdad. Así que... Así que nada. Es una anécdota muy graciosa. La de que tiene poderes. Es Mediun. Marti. ¿Qué? Estoy lluviendo acá. Mía. ¿Tú también eres Mediun? Papi. Papi, ¿me ayudas? Ah, no. Mediun no, pero tú un coche. Bueno, con chufletillas me voy a despedir. Ya solamente quería daros un besazo gigante. Daros las gracias por llegar hasta aquí y vernos. Nada. Lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Suscribiros al canal para seguir viendo nuestros vídeos. Y bueno, pues que... Que hoy ha sido un día muy feliz. Que doy muchísimas gracias a todos los que han venido. Estoy feliz por mi niña. Y no sé, estoy muy ilusionada y muy entusiasmada con todo... Con todo lo que nos está pasando. Con todo lo que nos va a pasar. Y... Que estoy muy contenta. Que estoy muy contenta. Solo os puedo decir eso. Hoy estoy... Pues muy bien. La verdad. Y me voy a quedar editando este vídeo para que lo tengáis mañana. Un besazo gigante. ¡Os quiero! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!